hola gente como les va bienvenidos al canal del identificado en esta oportunidad les traigo otro juego de ratalike games este un juego que parece ser de un platino sencilla también este bueno abría el juego y ya aparece acá a ver dice el juego se llama mochi mochi boy así que dice un día mochi mochi boy y sus amigos estaban con otros de sus desventuras durante sus viajes fueron a acabar por descuidado a los demonios del diablo como castigo por tal invasión diablo se cuestró a los amigos de mochi mochi boy y los encerró en cofres bien vigilados mochi mochi boy era demasiado grande para secuestrarlo así que lo dejó libre ahora mochi mochi boy debe asaltar la torre de diablo y rescatar a sus amigos me parece algo este un juego muy infantil obvio torre bueno escala torre ayuda a jugar no vamos a a directamente jugar a ver bueno no se puede ir para los costados al parecer vamos escalando esto tenemos que apretar la cruz seca de a una sola vez bueno si el juego es solamente el ir completando los niveles ya ganaremos los trofeos será que hay que cubrir toda la zona todavía eso no sé cómo se ejecuta el stage accomplished parece que hay que cubrir todos los espacios lo que pasa que a mí me quedó la en su momento cuando se jugaba el gusanito o el snake o la viborita en el teléfono no podías tocarte porque si no obviamente perdías esto se trata de ir rellenando todos los espacios los espacios no los espacios no no ah hay perdí empezamos de nuevo así que a ver voy a hacer primero el nube el nube acá el interior ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va queriendo, eh! ¡Va queriendo! Más o menos le agarramos la mano ¡Ah! Y ahí me quedó eso Con el cuadrado se ve que podemos reiniciar el nivel A ver, voy a probar de nuevo Cuando apretamos cuadrado aparece la X esa Y podemos reiniciar nivel Bien, 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 bien Así que bueno, el juego Es lo más sencillo que puede haber Se trata, bueno, de estos tipos de puzzle, ¿no? Ahí ya cagué Ya cagué porque para acá después... Así que bueno, a ver, voy a chusmear un poco los trofeos Ustedes... ¡ah! No... Mientras yo veo los trofeos Ustedes ven la pantalla del juego Bueno, sí, los trofeos Bueno, sí, los trofeos Consiste en ir... Eh... subiendo los... Los niveles y... Encontrando a los amigos Así que... Es un platino... De más por decir que es fácil Así que gente... Espero que les haya gustado este juego Eh... Mochi Mochi Boy de Rattalike Games Será hasta la próxima Chau